hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal la verdad es que ya llevo tiempo aquí en la movilidad eléctrica ya son unos años ya hablando sobre movilidad eléctrica y la verdad que durante este tiempo pues oye se ha ido avanzando a lo mejor no con el ritmo que realmente quisiéramos pero bueno poco a poco se va avanzando hemos pasado pues bueno cuando yo empecé en esto y además que hice un vídeo en aquel entonces en el cual por ejemplo bueno pues era difícil encontrar publicidad sobre vehículos eléctricos y además la que había era un poco como que ponía al eléctrico de aquella manera actualmente bueno pues si veis televisión si veis prensa y demás mismamente internet pues podéis ver que bueno cada vez se va anunciando más los vehículos eléctricos los 100% eléctricos vale híbridos se llevan anunciando tiempo los 100% eléctrico empiezan a coger ese protagonismo dentro de la publicidad bueno por llegados ya a este punto vale bueno yo ya me voy haciendo cuál sería mi vehículo ideal mi coche ideal en eléctrico ilusión vale ilusión sobre todo porque bueno os voy a hablar pues dimensiones motor autonomía potencia de carga y al final el precio que esta va a ser la parte más peliaguda seguramente pero bueno oye una cosa el vehículo ideal y otra cosa pues es lo que hay vale un vehículo ideal en eléctrico bueno pues a mí en dimensiones me gusta más la berlina vale más que el sub aunque es complicado ahora mismo porque todo se va al sub 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 bueno soy más de berlina unas dimensiones bueno pues cuatro metros aproximadamente pues estaría bastante bastante bien esas esas dimensiones luego ya pasaríamos a cuestión de motor a mí un motor que me parece que está bastante bien equilibrado vale son estos motores que pone psa y vemos bueno que es un motor en eléctrico que son 136 caballos yo considero 136 caballos que es una potencia muy buena es decir más caballos yo creo que sobran nos sobrarían los caballos con eso yo creo que iríamos muy bien bastante bien luego ya hablando de autonomía bueno pues una autonomía buena serían unos 400 kilómetros reales reales explicó que realmente podamos hacer esos 400 kilómetros con la batería vale no os digo tamaño de batería porque bueno según van avanzando las las baterías más densidad energética etcétera etcétera conseguimos más con baterías más pequeñas por eso digo 400 kilómetros reales si vemos bueno pues cuando pasa la homologación wltp nos dicen una autonomía que muchas veces no es la real no llegamos a esa autonomía hay gente que sí que llega incluso la pasa vale pero 400 kilómetros reales que sepamos que vamos a hacer esos 400 kilómetros con con el vehículo nos permitiría ya hacer muchísimas cosas viajar y también bueno pues ámbito urbano ahí no teníamos ningún tipo de problema pero así podríamos viajar de de otra manera lógicamente ampliando esta red de carga aquí en españa pues la tenemos como como la tenemos potencia de carga bueno pues yo considero potencia de carga mínima 100 kilovatios vale 100 kilovatios mínimo 150 estaría fabuloso e ideal y perfecto ahora llegamos a la parte peor más peliaguda vale y es que bueno pues un precio más realista sería más realista me refiero a que bueno pues más se acercaría a lo que sería de masas vale es que tuviera un precio de unos 20 mil euros 20 mil euros no llegaría a 25 mil euros no llegaría bueno yo ahí lo lanzo ahí lo lanzo ahora vosotros lo recogéis y en los comentarios vos decís que pensáis vale y así bueno pues entre todos vamos diseñando y haciendo nuestro vehículo ideal vale bueno soñar es gratis bueno mundo por lo dicho abajo en caja de comentarios pues me ponéis vuestras impresiones y recordar de nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo mañana nos vemos sed buenos hasta luego bueno